Esta exposición de fotografía es la primera exposición de fotografía de muchas que pretendemos hacer y son fotografías que bueno, de cada asociación civil que a ellos les lata, que a ellos les gusta, que les recuerde algo hermoso y maravilloso por lo cual vivieron ese momento, ¿no? Es como que, por eso se llama una mirada hacia el corazón, porque es regresar a revisar tu galería de fotografías y como cuando estabas chiquito, ¿no? Decir, ah, yo me acuerdo de esta niña que pasamos por esta situación, así y así y así. Y esa es la fotografía que mandaron. ¿Hay un ganador? Sí, hay un ganador. Ahorita, todos los que vienen a ver la galería al día de hoy, porque la galería se va a quedar varios días, todos los que están aquí van a participar y escoger una asociación, una fotografía, que es la que más le lata, en la posada posterior que nosotros tengamos, de las asociaciones, ahí abriremos los sobres y sacaremos a la que ustedes hayan elegido ganar. Esto es parte del Día del Voluntariado, es en el marco del Día del Voluntariado, con esto nosotros concluimos nuestras actividades, ya anduvimos por parte del Estado de Tamaulipas, dando unos reconocimientos, asociaciones, que en este 2021, que fue muy complicada la situación, más actividades tuvieron y tuvieron, este, bueno, para nosotros fueron las más activas en el momento, ¿no? ¿Qué fue lo que más, este, se ayudó en la sociedad? Yo pienso que lo que más ayudamos fue con medicamentos, el área de salud y el área de alimentación, que estuvo muy fuerte la economía pegando en los hogares, y que bueno, se dieron un sinnúmero de despensas y comidas ya preparadas.